No sé, no creo que es, nigo Ok, ok, ok mami, mueve ese booty, ese booty Ok mami, 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 mueve ese booty Ese booty, booty, solo esta para mi Mami, 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 mueve ese booty Ese booty, booty, solo esta para mi Ok, ok, ok baby, move ese booty I like money, I'm a crazy por el money You understand me baby, never I don't play Yo, what bebe no fati fi am Bumi woni pull a gang Haye be under come, be hala fi am Haye bella come, be hala fi am I'm a gangsta, aquí siempre falta plata Aunque tenga la cartera llena Siempre falta, háblame de como hace el plata Yo la hago como sea, donde sea Sin las billetes, no me hables de mujeres Fuck bitches Esas bitches solo quieren gastar billetes Pero no tienen ni flus Yo me prendo un bus Sigo haciendo más flus Yo no ando en otro bus Baby abre ese pussy Ni te preocupes por el flus Si tu deseos es comer ese dick Ese dick esta calentito Mami voy a hundirtelo pero te lo hago free Mami, 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 mueve ese booty Ese booty, booty, solo esta para mi Mami, 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 mueve ese booty Ese booty, booty, solo esta para mi Estoy juzgando entre burris Muchos bitches hablan de mi Si saben de mi Estoy juzgando con el burri de tu churri Yo te lo meto a lo curry Nigga Plug the gang, no fucking play boy You know what I'm saying Crrrr Pa, pa, pa No, 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 no